Música 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 Ey que tal amigo, los saludo a su amigo Jacky Sparrow el pirata Y disculpen, disculpen porque hace tiempo Que ya no habia subido un video Porque habia estado muy ocupado, pues ya saben Aqui trabajando, con la pinche gente aqui Bien hermoso, y de repente Música 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 ¿Cama están chiquillos? Ay, hace tiempo que no los veia, chiquillos Hoy vamos a hablar, chiquillos De las 5 putas cosas que me cagan De la vida A ver, Chiquillo, vamos a hablar de las cinco cosas que me cagan de la vida. No crean que estoy amargada, que estoy enojada. Claro que no, Chiquillo. Lo que pasa es que es necesario que yo hable de estas cosas. Número uno, haber nacido tan hermosa, Chiquillos. Es tan molesto haber nacido tan hermosa. Porque sí, no puede uno salir a la calle así como la ven a una nalgona. Le dicen, no, Chiquitita, en esta cola sí me formo. Estas son putas pinches con rentadas mamadas. Ay, Chiquilla, dime dónde camas para irme a comer tu caca con pan vivo. ¡Qué puto asco, pinches nacos! Oh, discúlpenme, discúlpenme. Pero número dos de las cosas que me cagan. Pinches mamadas del juego del Pokémon GO. Ay, oh, según pensaron acá, Chiquillo, que ay, para que la gente salga a distraerse y hacer un puto ejercicio. No mames, no pinches, mames, no. Estas son joderías, Chiquillos. Pues no mames, según ustedes van a hacer ejercicio, según es para que salgan acá los pinches niños ratas acá a distraerse del pinche internet. Y ahí van como pinches estúpidos. Ahí van, ay, sí, Chiquillo, ay. A ver, ¿qué pinche Pokémon tienes? Ah, no mames, tengo tu pinche jefa. Ah, no mames, aquí se ve más gorda, no mames. Pinches idiotas, ahí están todos queriéndose pelear por el mismo pinche Pokémon. Y ahí van en la calle hasta que no un puto pendejo lo aplazan, lo atropellan al pinche idiota. Y ay, ahora qué van a decir los que inventaron. Ay, eso ya es cosa de ellos, pinches idiotas. Número tres, Chiquilla, de las cosas que me cagan de la vida es las clausuras. Estás buscando según tú, Chiquilla, el mejor vestido aquí para... Pues a uno, claro, que se le ve bien acá sus pinches vestidos, Chiquilla. Antes se acostumbraba a que el pinche vestido estuviera así largo. Sí, para que te veas bien elegante porque vas a una clausura. Pero ahora, ahora lo que andan haciendo es un pinche vestido acá, bien cortito. Acá bien escotado, es que se te van las pinches chichotas y acá las pinches nabotas. Acá, y se te bajan un pinche. No, ¿verdad? Y no mames, hasta te puedes encontrar tu comadre. Ay, comadre, ¿cómo has estado? Muy bien, ya te vas a trabajar. Ay, no mames, comadre, ¿qué te pasas si fui a la clausura de mi hija? No, mames, pues cómo no me la decirte eso si pareces una pinche piruja esa de la esquina. También tú te pasas buscando todos los pinches vestidos. Te la pasas todo un mes buscando el vestido exacto que tú te vas a llevar para presumir. Y verte mejor que las pinches, ¿cómo haces eso? Para verte así, chiquillo, así como las zorritas esas. Y dices, no, pues yo tengo que lucirme. Y hasta que encuentres el pinche vestido acá que tanto deseabas. Y ay, ahora sí, chiquillo, voy a lucirme allá en el pinche acá, este, clausura. Y cuando vas llegando, te das cuenta que las pinches siete salones que se están grabando todas están en el mismo pinche vestido que tú. Y tú te tardaste todo un mes. Ah, y lo más cagado es que ellas se ven mejor y tú te sigas viendo como una pinche gorda. Número cuatro, chiquillo, las cosas que me cagan son las pinches vacaciones del fin del curso. ¿Cómo no me van a cagar, chiquillos? Las pinches vacaciones que te dan aquí, supuestamente te dan acá tu pinche quinceana aquí con todo y vacaciones. Pero no, mames, supuestamente tú te vas a ir a disfrutar. Ya tienes aquí en mente planeado que te vas a ir aquí, pinche Cancún. O que te vas a ir aquí a las pinches aquí, grutas de Cacahuamilpa. O ya de perdida, ahí donde van los pobres. ¿Cómo se llama, chiquillo? A Acapulco, ahí a Acapulco. O que sea, a ir de pinches vacaciones. Pero, oh, sorpresa. Cuando abres tu pinche cartel, te das cuenta que ya no tienes ni dinero. Porque te lo gastaste en la pinche y toga. Que nada más una puta vez se la van a poner. Y que también gastaste en el pinche vestido de zorra que te le compraste a tu pinche hija. Que te terminó viéndose igual de zorra. Ah, sí, chiquillo. Pero eso sí, que gastaste en todo el pinche y mole. Terminaste matando a un pinche guajolote. Que culpa tenía el pinche guajolote de que lo hayas matado todo para cumplirle aquí. Y ahora te das cuenta que no tuviste ni para tus pinches putas vacaciones. Y tú gastaste en todo eso pinche y te quedaste sin pinche dinero. Y que te ibas a disfrutar de tus pinches vacaciones. Y, oh, sorpresa que te llega. Tú aquí gastándote hasta del pinche y mole acá todo el pinche dinero, chiquillo. Y después que llega la pinche chamaca y te dice. Ay, ¿qué crees? Me dijeron que me aumentara otro medio año porque no había pasado. Y tú sigues gastándote todo el pinche quince. Ahí tienes por pinche pendeja. Quinta cosa pinche cosa que me caga de la pinche vida. Es el pinche regreso a clase. Tú apenas estás acostumbrando aquí. Aquí estás disfrutando de tus pinches vacaciones. Que te habían supuestamente dado. Y como te acabaste todo el dinero por haberle hecho la pinche graduación a la pinche chamaca. A ver, ahora te quedaste sin pinche dinero, sin pinche vacaciones. Y ya cuando vas agarrando acá el pinche día. Que te ponen que va a comprar que pinches libretas. Que vámonos a comprarte las lápices, que las mochilas. Pinche mochila que termina luego luego rompiendo porque estás comprando nomás pinche corriente. Están viendo chiquillos que apuradamente te alcanzó aquí para la pinche clausura. Y que tienes que comprar luego luego para todas esas cosas. Para que de todas formas ni siquiera vaya a la pinche escuela a estudiar. Y ellos se terminaron llevando todas tus pinches vacaciones. Y luego luego tenerte que parar tempranito. Entonces chiquillos, estas fueron las 5 cosas que me cagan de esta pinche vida. Y espero que les haya gustado. Pero no sin... ¿Qué está pasando aquí? No pinches, mames. Aquí, pinches, mames. Yo mejor me dan acá, mames. No, no puede. Pinches, eh. Aquí, aquí hay esos pinches que se espantan. Ya no vuelvo a venir aquí porque aquí, pinches, se poseen. Se poseen de mi pinche cuerpo. Como a uno lo ven bien pinche y hermoso. Quieren. Entonces amigos, nos vemos en el próximo pinches programa. No te vayas. No te gusta. No te vayas. No te vayas. No te vayas.